Autlan inauguró oficialmente la primera escuela municipal de lengua de señas mexicanas que atenderá a las y los ciudadanos con discapacidad auditiva que habitan el municipio. Se trata de un proyecto impulsado por el sistema DIF municipal que busca la inclusión de este sector poblacional mediante la ejecución de talleres artísticos y capacitación en diversas áreas del conocimiento. La idea surge a raíz de la aplicación del censo ¿Cómo estás Autlan? realizado por el gobierno municipal con el propósito de detectar las principales necesidades de las y los autlenses y en el que fueron identificadas al menos 74 personas con discapacidad auditiva. Así lo compartió Lorena Díaz Soazo, presidenta del sistema DIF Autlan. Agregó que las diversas clases y capacitaciones serán impartidas por la especialista en educación especial Abigail Castro. El proyecto es un proyecto muy integral, es un proyecto donde nos acercamos con una maestra la verdad que muy profesional en cuanto a este tema. Es un proyecto como te digo integral que incluye diferentes temas. El primero es la enseñanza en cuanto a lengua de señas mexicanas. También vamos a ver un taller de anatomía y sexualidad, un taller de lectoescritura, un taller de pintura y flauta y estamos pensando también en talleres de computación básica y de emprendimiento para que ellos elijan qué es lo que quieren aprender a hacer y puedan emprender en el municipio. La escuela fue inaugurada durante el pasado lunes 13 de junio y atenderá a personas de los seis años en adelante. De acuerdo con la presidenta del DIF, otro de los objetivos con la creación de la escuela es dotar de herramientas a las y los estudiantes para su inclusión laboral en distintas áreas del municipio. No hay edad para este proyecto. El objetivo es poder dignificar la vida de ellos, poder incluirlos dentro de la sociedad y que ellos se sientan también que son parte de nosotros, ¿verdad? También uno de los objetivos es sí capacitarlos, pero al final poder tener estas pláticas con los comerciantes de Auslan para poder incluirlos laboralmente. Actualmente la escuela ya se encuentra en funciones atendiendo a las primeras 20 personas con esta discapacidad, aunque el gobierno municipal ha logrado detectar 74 personas de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta el año 2020 se registró un total de 1.377 personas con discapacidad auditiva que habitan el municipio de Autlán, personas que podrán ser atendidas en este nuevo espacio. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.